Ya me va a coger el tarde, tengo que ir para el culto Vecino buenas Buenas Bueno vecino ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es por todo? 5.900 5.900 tome vecino, acá hay 6.000 pesos ¿Qué? ¿Con los vueltos vecino? Aquí tenemos plata y todo El dinero me llueve Los envidiosos a mí me lleven Háblame en mi la palabra